Es luna llena, la noche está buena Y cuenta la leyenda que algo va a pasar Echo de arena, su cuerpo y melena Sube la marea y se abre el mar Hoy es noche de sirena, salieron a casa De los ricos que lo hacen, te van a enamorar Que son buenas pero malas y notizan al cantar Si las llevas a tu cama y te llevan como el mar Si tú me das yo te doy a ti, ay soberotti Toma el atajo que te vas a iluminar a ti El mal de ojo yo te lo quito Pero primero me das todo lo bendito Cuéntame a todos que hablen de mí Que si me buscan que ya estoy aquí Lo mejor pasa en la boca de la tormenta Hoy es noche de sirena, salieron a casa De los ricos que lo hacen, te van a enamorar Que son buenas pero malas y notizan al cantar Si las llevas a tu cama y te llevan como el mar Al ir fue por ironía, esto es pura cacería Salí a buscar orillas y pensé que lo sabía Que si toca mi piel, hechizo y lujería Pegó a la pared, como te comería Este juego es sin ganar, baby la mejor apuesta la tengo yo Estoy movada y quiero quedarte Hoy es noche de sirena, salieron a casa De los ricos que lo hacen, te van a enamorar Que son buenas pero malas y notizan al cantar Si las llevas a tu cama y te llevan como el mar ¡Suscríbete al canal!